¡Campañas! ¡Campañas! Recuerda que Facebook tiene el 40% de los usuarios activos, personas aquí en México que utilizan Facebook Facebook se da cuenta de esto, dice libero live a partir de ahora, disponible solamente en Estados Unidos Y podrás transmitir todo lo que tú quieras a través de un simple video donde podrán comentar, dar sus puntos de vista, darle like o simplemente darte un buen saludo Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Panorama Digital a través de nuestra cuenta de YouTube No te pierdas la entrevista, va a estar buenísima Recuerda que mi nombre es Mario y estamos en línea Muy buenas noches ¡Campañas!